Durante sus experimentos e investigaciones, el maligno Dr. Maquijero comenzó a desarrollar sus temibles androides, con el objetivo de acabar con Goku. Sin embargo, a la par de sus creaciones robóticas, este comenzó a monitorear todas y cada una de las peleas del Saiyajin criado en la tierra, analizando sus técnicas y estilos de combate, así como las de sus enemigos, reuniendo a través de un pequeño robot insectoide el material genético de los mejores peleadores de las artes marciales. Iría acumulando las células de los mejores guerreros terrícolas, así como también de los temibles asesinos espaciales, incluidos los Saiyajin e inclusive el sobrenatural ADN del emperador Freezer y de su padre. Toda esta amalgama genética se iría perfeccionando y concentrando en un ser destinado a ser el guerrero perfecto. Reuniendo los grandes aumentos del poder de los Saiyajin, el control increíble y disciplinas marciales de los terrícolas, las cualidades regenerativas de los guerreros Namekusei y la capacidad de supervivencia de los demonios de frío, tanto en su increíble resistencia como la capacidad de sobrevivir en el espacio exterior. Además, de Freezer y Colt, heredaría sus increíbles ambiciones malignas de conquista, de Goku y Vegeta su amor innato por los combates y de los demás seres sus capacidades como artista marcial. Durante años, este monstruo estaría formándose poco a poco dentro de la incubadora especial, dentro de lo más profundo del laboratorio secreto del Dr. Mackey, siendo instruido por la computadora avanzada del científico, de la que aprendería ciertas cosas sobre las técnicas y habilidades que poseía. Durante este proceso, Cell ignoraría los acontecimientos que ocurrían en el mundo exterior, como la muerte de Goku ante la enfermedad de su corazón, la aniquilación de la mayoría de los guerreros Z a manos de los temibles androides y las matanzas que estos provocaban alrededor del planeta. Pasarían más de 20 años hasta que, finalmente, este ser finalizaría su desarrollo. Este escaparía del laboratorio en una forma insectoide y más adelante sufriría una metamorfosis final con la cual mudaría de cuerpo y finalmente se pondría en marcha para perfeccionar así su cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Cell aparecería por primera vez en el manga 360 y en el episodio 141 del anime. Tras su metamorfosis, Cell iría absorbiendo una a una a las pocas personas que sobrevivían en aquel apocalíptico futuro, elevando su nivel de poder hasta superar al de los androides. He de imaginar que su poder en este periodo superaba los 550 o quizás 600 millones. He de aclarar que este Cell proviene de una tercera línea de tiempo, alterna a la línea principal que conocemos y alterna a la de Trunks, ubicándose en el año 788, tres años más adelante de la línea en la que proviene Trunks. En esta tercera línea o línea de Cell, este buscaría a los androides durante un tiempo, pero he de suponer que Cell escucharía rumores de los mismos humanos acerca de que los androides habían desaparecido hace un tiempo o bien habían sido derrotados. Y así fue, puesto que en esta línea Trunks se había encargado de eliminarlos gracias a un dispositivo de control remoto desarrollado por Bulma, ya que Trunks volvió con unos planos de una línea presente alterna, es decir, una cuarta línea o realidad de tiempo de las cuales hablaré en sus respectivos videos explicándolos. Sería gracias a este control remoto que Trunks salvó su futuro, sin la necesidad de volverse tan poderoso como en la línea original, siendo así fácil para Cell eliminarlo fácilmente y robar su útil máquina del tiempo, con la cual logró regresar en el tiempo, volviéndose un huevo y modificando la línea de tiempo mucho más antes que el mismísimo Trunks. Este llegaría un año antes de la llegada de Freezer y su padre, y pasaría más de cuatro años hasta que este lograría metamorfosearse nuevamente, siendo su piel mudada y restos de su huevecillo encontrados por Trunks, Bulma y Gohan pocas horas después, todo esto sucediendo en el año 767. Una vez recuperada su forma inicial, Cell se dirigiría al lugar más cercano, el cual sería Ginger Town, donde este se alimentaría cruelmente de más de 15 mil personas que habitaban en ese lugar. Sería aquí donde llegaría Picoro, el cual había incrementado sus poderes de manera desconocida. Entonces, tras sentir su diabólica presencia, Picoro lo incitaría que apareciera, y sería entonces que el monstruo Cell haría su primera aparición en esta época. Allí, esta cruel criatura mostraría su método con el cual se alimentaba de sus víctimas, absorbiendo su material biológico, así como su energía en su totalidad. Tras esto, Cell le revelaría que era su hermano, queriendo decir en realidad que éste compartía los mismos genes que él, y también con la de los demás guerreros, y allí comenzaría su increíble batalla contra el Super Namekusei. Durante la batalla, Picoro y Cell harían gala de un increíble pero corto combate, puesto que, en estos momentos, Cam y Picoro se estaba conteniendo, y Cell, debido a su regresión a su etapa larvaria, había perdido todos los poderes que había logrado acumular en el futuro. En estos momentos, su poder sería equivalente al de Goku, en su mejor momento Namek. Y si vieron mis videos anteriores, y necesarios para entender el poder de Cell, éste lograba acceder a parte de los poderes de Super Saiyajin de sus células de Goku y Vegeta, aumentando sus poderes en gran cantidad. Sin embargo, esto no sería suficiente para hacer frente a parte de los poderes del Super Namekusei. Cell, sorprendería al guerrero con el uso de una técnica bastante curiosa. Con esto, crearía una explosión la cual levantaría escombros, humo y polvo, y tras esconder su presencia, Cell emboscaría Picoro por la espalda, y rápidamente lograría absorber parte de su poder. Mientras que en el anime, esta escena se extendería, en el manga Cell absorbió enteramente su brazo en unos instantes, logrando aprovechar la confusión con el fin de ganar ventaja, y aunque Picoro logró liberarse de esto, los poderes de Cell fueron incrementados. Antes de proseguir, estos poderes base, los afirmo, debido a que el Kamehameha, realizado previamente por el yondroide, según Picoro, pertenecía al poder de un Goku cuando era débil. Cell se confiaría bastante, después de que Picoro admitiera su derrota, y comenzaría a revelarle, antes de eliminarlo y al absorberlo, que él provenía de un futuro alterno, y aún más distante del cual provenía Trunks. Y le revelaría el asunto del robot insecto, y de su propia existencia como feto en el piso inferior del laboratorio, provocando, sin saberlo, su propia muerte en esta línea temporal, horas más tarde. Tras hablar de más, Picoro le revelaría la capacidad que ambos poseían, la regeneración, haciéndonos saber que Cell poseía habilidades de las que ni él mismo, ni la computadora, tenían constancia. Picoro revelaría su verdadero poder, y, tras la llegada de Trunks y Krillin, Cell aprovecharía para escapar de una muerte segura, con el uso del Kaioken, y escaparía ocultando su presencia, preguntándose del por qué Trunks seguía con vida, si éste lo había eliminado, dando así una prueba de que Cell proviene, de un futuro alterno, que deriva del metrón. La criatura pasaría los siguientes días absorbiendo más y más personas, ocultando su ki, y escapando cuando Picoro, Ten Shin Han y los demás se acercaban, logrando en pocos días, ir aumentando más y más sus poderes, asimilando la energía vital de los pobres seres humanos. Cell absorbería a humanos de más, sobrepasando el límite de sus poderes, y, cierto día, detectaría la presencia de Picoro a lo lejos, peleando al máximo poder, y, al no poder detectar la presencia de su enemigo, éste sabría que su oportunidad había llegado. Era obvio que el Namek se estaba enfrentando a los androides, y éste volaría toda velocidad a las islas donde se estaba efectuando el combate. Frente a sus víctimas, Cell haría gala de sus poderes sobrenaturales, adquiridos con el cruel sacrificio de innumerables víctimas. Picoro calculaba que el número superaba a las cientos de miles de personas, digamos, superando las 500 o 600 mil víctimas. Con esto, Cell liberaría al fin al máximo sus poderes de Super Saiyajin, aumentando sus poderes a lo que considero eran poco más de 800 millones de unidades de poder. Sus inconmensurables poderes abrumarían al Super Namekusei, y, tras que éste se animara a atacarlo con todo su poder, se daría cuenta de que dicho intento sería en vano. Cell fácilmente lo dejaría fuera de combate, destrozándole el cuello de un descomunal puñetazo, y lo remataría con una ráfaga de ki. Y, tras esto, comenzaría su combate en contra del joven 17, el cual, confiado de ser el más poderoso de los androides, sería humillado completamente por el enorme monstruo. Cell estaría a punto de absorberlo, sin embargo, el imponente androide número 16 llegaría para interferir en sus planes. Comenzaría entonces su batalla con el poderoso y enorme sujeto, el cual afirmaba, tras los cálculos de su computadora interna, que ambos poseían los mismos poderes. Es entonces que Cell intentaría absorberlo, con nulos resultados, puesto que éste era un androide en su totalidad. Sería mutilado por el enorme sujeto, con el fin de que éste no volviera a utilizar su cola para absorber a sus compañeros. Sin embargo, Cell utilizaría la habilidad que recién había conocido que poseía, la regeneración de Pico. Ambos renaudarían su combate, en el que, 16 decidiría pelear al máximo, con el fin de eliminarlo. Lo atacaría con su poderoso Hell Flash, sin embargo, este poderoso ataque no había conseguido derrotarlo. Seguramente, gracias a la combinación de sus resistentes células de Freezer y su útil factor curativo. Aprovecharía la confusión para ocultar su presencia de número 16, y aparecería tras de 17, para poder así absorberlo, finalmente. Su boca en esta forma se parece a la de un alien, excepto que su boca se abre cuando habla. La primera forma central de la voz del videojuego Chrono Trigger, se parece a Cell en su forma imperfecta. Los personajes de este juego, fueron diseñados por Akira Toriyama. El autor de la serie, Akira Toriyama, menciona en una entrevista que dibujar el diseño de Cell es difícil. Él dice que, en cuanto a la imagen, las manchas de su cuerpo eran realmente duras. Fue muy tedioso dibujarlos cada vez. Las cuatro formas de Cell tienen algún tipo de característica de los guerreros Z que definían su personalidad. En este caso, Cell imperfecto es astuto y calculador como pícoro. ¡Gracias!